¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué bárbaro! ¡Está Berti! ¡Berti Venegas Lynch! ¡El de doble aprecio! Me parecía estar viendo una remake de La Tota y La Porota, eh! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo anda la peonada de TN? ¡Qué bárbaro! ¿Qué haces? ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal Johnny? Más allá de las operetas que me hace la prensa, que desde el punto de vista moral, son deleznables, déjenme aclarar, Johnny, digo que a mí no se me caen los anillos por conversar con gente como ustedes. Mi papá, por ejemplo, es mucho más chapado a la antigua, ponele con un Pablo de León que se puso una espiral ahí en el pecho, no se charla ni en pedo. Se puso... Pasa que como no se goce, le puso una aguja que se le sale, ¿qué es eso? Gracias por hablar con nosotros, Berti, en serio. Valorenme que yo soy mucho más moderno y abierto, igual estoy contento, porque ya se está apagando el tema mío, vieron que dura todo tres, cuatro días, Maxi. Siempre va a haber un quilombo que... No hay problema con eso. Bueno, todo parece que fuera un tema de vida o muerte que va a hacer caer a mi ley, pero como dijo el amigo Sergio Berni, que da muy capataz de mi estancia, ¿no? No, es como que siempre necesitas un minuto y grandote que te corte el pasto. Pero Berti, usted es un tipo moderno, no puede decir que es una espiral, un tipo vestido con tela, con sed italiana como usted, diputada. ¿Qué, Berti? ¿Qué, Berti? Pero tengo una mala noticia para los que quieren eso, voltear a Javier. Javier, no va a suceder, como dice Berni, no va a suceder. Por suerte, ya vino la ex compañerita de ustedes, Marcela Pagano, me llevó la marca. Ahora el chivo expiatorio es ella. El quilombo armón. Lo del chumbo bot, que ni siquiera duró dos días, la oposición está medio precoz. Qué rápido. Necesitaría parar la pelota y pensar un poco más, porque Javier es algo diferente y los chicos se educan viendo sus conferencias de economía por YouTube. Claro, eso es verdad. Y prefieren eso a ir a la escuela. No, 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 no diga otra vez eso. No, hay que ir a la escuela. Hoy Victoria Villarruel recibió a hijos y sobrinos del personal del Senado. Sí. Y les dijo, ustedes van a ser los votantes del mañana. Sí. Yo te puedo asegurar que esos pibes, vos, hoy, les haces hacer tareas en el Congreso y las hace mejor que su padre, que son unos ñoquis. ¿Estás así? Sí, sí. Están muy bien. Y además vos, Johnny, vos siempre llevas a tus hijos a la radio. Sí, es verdad. Vos empezaste en la televisión viéndolo a tu viejo. Sí, es verdad. Es cierto. Bueno, pero ¿qué estás? Y no van al colegio. Yo ni fue al colegio de los hijos. Yo iba a la escuela y mis hijos van a la escuela. Eso no. Bueno, pero también un día pueden faltar y estar ahí en el canal y aprenden. Aprenden de las cosas que se hacen. Y le paso a dar una mano a la familia. Eso falta decir. Eso le importa. Porque esto es un lastime. Vos tenés que sostener todo eso. Bueno, a ver, está mi caí con todo. No da basto. Un beso, un beso. Tienen que aprender el negocio. Es así. Y los piqueteros me dan la razón a mí. Cuando necesitan a los pibes para laburar, los hacen faltar. Es cierto. Pero ay, péguenle con todo a Berti Malo y Emilio Pérsico y Grabois. Ellos son buenos. Hermoso. Por favor. Bueno, Berti. Yo propongo que los nenes estén en los talleres. Sí. ¿No vieron al nene cordobés gordito ese tan simpático que grita? ¡Aguate talleres! Ah, ponés en hoja. ¿Qué tiene que ver? Está explotando ese pibe. Está haciendo todos los videos. ¡Aguate talleres! Por favor. Y hay un adulto que está facturando atrás de ese nene. Y no lo adoctrinan. Y no va a la escuela y se salva del adoctrinamiento. Es así. Gracias a Berti. Abracemos las ideas de la libertad económica, porque si no vamos a depender de que un morgado nos traiga un iPhone envuelto en dos toallas. Es una culpa a la mujer. Bueno, bueno. Berti, gracias. Un abrazo. No, no, este pibe es fenomenal, ¿eh?